Música 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 ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Ponete, cabrón! ¡Frania, frenia, frenia! ¡Ponete! ¡Que hueva puta! Nada, nada. ¡Móstate! Pero ¡móstate! ¡Dale! ¡Es la fría esa, es la fría! ¡Olé, no, no, no! ahora me voy a ver 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 como se acabo todos en la zona o no 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 ¡Vamos! 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 Entonces si te pones dentro al bañazo El bambino AY sale cabrón Móntalo Móntalo Móntale a veces bendito montalo montalo eh vale bendito y a él montalo bendito vale ahhh 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 montalo montalo cabrón ahhh montale 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 que paso aquí chocaron que paso chocaron le paso aquí al carro pues vámonos vámonos no pasó nada vámonos Monta los diarios ya Bendito diario Yaaa!! Yaaaajaja Buuuuuuuuuuuu Yo voy por un camino desde el parking de plaza a Martí del Nadal Te chocaron ahí y me dijo es para una boda Jajajajajajaja ¿Dónde vamos Broky? ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos para la calle hoy Una calle de nosotros Me robé esto de Schiller Tienes que coger algo para... Un motel ¿Puedes acercarnos a un motel? ¿Trabajaba mañana? No estaba mañana, yo no entiendo en el militar ¿Puedes acercarnos a un motel? ¿Loki? ¿Que tú trabajas? Ahí, ahí... Pero... Este carro trabaja Más mamá Para eso no puede faltar cabrón No, como si eso fuera tuyo Vive con el jefe Tú eres vive con el jefe ¿Qué te dijo? Todo esto dijo... ¿Qué? Agarro, este estado ahí No, no, este está en mute ya ¿Estás en mute? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, si es lo que se lo gustó No, 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 no. El siguiente entró a mucha gente ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Se le dijo en diez ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que dijo? ¿Qué dijo? entonces la vez que voy para allá les vea te vamos a ver qué necesitamos una baby que nos parte de su casa para bañar no vale y carolina aquí todas las mujeres son así que las mujeres de nosotros son así es una baby que nos parte de su casa para bañar no nos dejamos el piso mojado a gran punto sacamos el piso no dejamos la cortina abierta no nos sacamos con la toalla de decorar todo lo dejamos en orden los jabones los traemos no tenemos jabones tampoco pues vamos a caer ahí en la verde x86 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 La gente que está en la sala de cortinas Mira, las mujeres cuando me vean en el mall No me estén mirando mal No me estén mirando mal porque la próxima vez ¿Qué saben? Te estaba llamando para bañarme en tu casa Pero tú estás trabajando ¿Qué? Te estaba llamando para bañarme en tu casa Pero tú estás trabajando ¿Qué pasó? ¿Este fue el agua? Para bañarme en tu casa No, te estaba por acá por la madre Y no quería bajar por Papuena ¿Este fue el agua, primo? ¿Este fue el agua, primo? ¿Qué pasó? Y para eso nosotros no roncan a nosotros Si tú no tienes mujer donde quedarte No roncas que tienes mujeres Si tú estuvieras aquí ¿Dónde estás? ¿Usted se va a bañar ustedes, cabrón? ¿Dónde se va a cambiar? Dime ¿Dónde estás, Michael? Así se llama el cudo tuyo, cabrón A estas mujeres que dicen que tienen Y no hay ninguna que los recuerda para bañarse Este es para el carajo ¡Milco! ¿Dónde tú te estás bañando? En mi casa, pa En eso pensé, cabrón ¿Pues? ¿Pues en mi casa de bañado, usted de luz? Ah, pues No tiene agua caliente No tiene agua caliente Ni luz Ni pistero ¿Qué pasa? Hasta que yo me pegue Vete para el carajo Vete para el barrio de Carolina, cabrón Y bañate ahí ¿Han visto ahí el horror que le meten? Infeliz El Julio Burgo, cabrón ¿Estás roncando de qué tenemos? No, pero se pueden bañar la bañera Es que sería yo ¿Están de allí, mi hermano? Afuera Vete, 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 vete Ay, bendito Ustedes no tienen calle Ustedes no tienen calle Yo me meto Yo me meto para el hotel y me va Que le bloquearon la cuenta Este cabrón Este cabrón Ese es el novio tuyo, cabrón Oíste Es el maceta tuyo Ese es el novio tuyo Te bloqueó las cuentas Al chujete Para el carajo Este es más embustero Un hombre que salió de la milicia Los otros días Tú eres hetero Que ayer no le pagaste la juca A aquellas baby ¿Qué hizo este? ¿Qué hizo este? Cabrón En vez de pagar Cállate la boca En vez de pagar Yo pagué dos tragos Mira Cabrón En vez de pagar El refill de la juca Le digo Toma el baby Lo ofreció baby Tú eres un feliz Tú eres un feliz En verdad Yo pagué dos tragos ¿Para qué dos tragos o no pagué dos tragos? Compa, tú un galón de agua ¿O no pagué dos tragos o no pagué dos tragos, Jay? No, no, no Vete pa' el carajo Vale, vale ¿Pasó o no pagué, Jay? La primera vez ¿Qué? ¿Pasó o no pagué? No, no pagué dos tragos No, no pagué dos tragos Vamos a hacer Llama, llama, llama Llama a ella Era para... ah 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 y ah 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 ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Está chotando de dosis! ¡No, porque es para hoy, bro! ¡No quieres cambiar! ¡Ale! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón!